Por ejemplo, Rial, que es el enemigo o es el rival eterno del Martín Fierro, es el primero en decir que es el mejor premio de la Argentina. Sin duda. Desconociendo e insultando desde el primero hasta el último socio de Aptra, que es una entidad que es la madre del Martín Fierro. Es decir, cuando uno va para atrás, nos olvidamos de los nueve de oro de Alejandro Romay, ¿cuánto duraron? Los segundos sombra, ¿cuánto duraron? Los Tato. Los Tato. Perdón, antes de los Tato. Los premios Clarín. Los Clarín Espectáculo. Los Tato. Digo, ¿dónde están todos esos premios? ¿Por qué no hacen la historia de esos premios a ver de qué manera se asignaban? Y si no, se premiaban a todos los artistas del canal donde trabajaban. A Tauro, que con Tauro tenemos una semana donde va y viene. A Tauro le voy a decir. No, le voy a decir. Está picante. Que vaya a la colección. Que vaya a la colección y que vea el día del Teatro Colón quién ganó más estatuillas. Televisaba a Telefe y ganó Canal 13, que se llevó la mayor parte de las estatuillas. Se armó un quilombo bárbaro. Pero pasó eso. Cuando transmitió América, no fue el canal que más ganó tampoco. No. Y hubo muchas oportunidades. Está bien. Alguna vez gana el canal o muchas veces ganó el canal que transmitía, pero no necesariamente. Porque siempre dicen, siempre, nunca. Siempre, nunca. Escúchame, si en el Martín, fierro. Pasa lo que pasó en la entrega del Oscar. Sube un tipo y le mete un rato a otro. No, no. Se subió con bidones, supuestamente con nada, con lo que sea. Y a Natalia Oreiro le chiflaron, le gritaron puta, le hicieron todo. Perdón, Luis. Pero no estamos... Acá pasaron cosas también. No estamos naturalizando un poco que el canal que organiza tiene que ganar más. Tienen naturalizan. Pero con los datos que acaba de darte, estaban con lo contrario. Y la Florita como vos, naturalizan. No, no, no. Vos van a tener el pito de... Es cierto. Luis, lo que pasa es que no escuchan, no escuchan. Lo tiró Marcela Tineres. Pero lo acaba de explicar él. Ahora, pregunto. Cuestiónan lo de Mirta con Juanita. ¿Cómo se llama el programa? A ver, explíqueme. Almorzando. Almorzando. ¿Con quién? Con Juana. Almorzando con Juana. ¿Y entonces cómo vamos a premiar a Mirta? No, si vamos almorzando con Juana. Almorzando con Juana. Pero está premiado el programa, no está... Está nominado. Está nominado el programa. Vengamos que en esa es rara un toque. Es un poco raro. Pero, a ver, ¿la rareza es de Aptra? ¿O del canal que te confunde poniendo Juana, Mirta... Fue raro. ¿Sabes qué? No, 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 no. Pero lo polémico es que la nominan a Mirta como mejor conductora, pero no a su programa. Y como que dividen ahí el voto para quedar bien con las dos. Pero eso es lo que se... Pero perdón, discúlpame, discúlpame. ¿Ustedes vieron o leyeron en los medios que Mirta celebró 55 años en la tele? Aunque haya hecho un programa. ¿Está mal que la haya considerado el socio de Aptra, la haya votado? No, perfecto. Lo que está mal para mí, Mirta, es una opinión. Bueno, entonces, ¿sabés qué? Ni las siete socias, andá y votá. Mira qué fácil. Me parece que para el programa de Juana, el programa para mí era Mirta. Mirta, con todo lo que costó que Mirta volviera con ese programa. Pero Mirta está nominada. Pero está nominada, Mirta. Está nominada esta nominada. Bueno, la vamos a nominar en los 36 rubros, entonces. Claro, por eso. Perdón, la primera. Te voy a decir una cosa. ¿Saben quién me llamó hace 48 horas? ¿Quién? ¿Quién? Nacho Viale. ¿Qué quiere? ¿Qué dice? Con todo lo que nos peleamos con Nacho. ¿Qué dice? Y dice, te mando un beso grande, Mirta, y te agradecemos la gestión de la entidad y de la nominación. Claro. Estuvimos hablando como una hora. Me habló de la salud de Mirta, cómo está, que esto está mejor que nunca, que el marcapaso le potenció la energía, que parece un robot que va y viene, va y viene. Van a ir toda la familia. Perdón, van a ir toda la familia. ¿Cómo fue la verdad? Están peleando por algo que ni siquiera el verdadero interesado está peleando. Pero está muy bien que vas a toda la familia porque Nacho es el productor del programa, Juana es la conductora de un programa que está nominado y Mirta es la conductora de... ¿Cuánto sé dónde está el conflicto? ¿Dónde está el conflicto? Yo te digo dónde está el conflicto. Rolo Graña los vive cagando a pedo porque este no trae información y este inventa todo el tiempo. Ese es el tema. Con tal de pedir rating vos haces cualquier cosa. Pero te lo pido, por favor, Rolando Graña está nominado y América Noticias está nominado. ¿Qué tiene que ver? Claro, pero vos querías estar nominado vos también, por eso. Como va, ¿qué? Cuando vas, la vena la tenés así. No, porque yo no soy como Damián Rojo que me voto a mí mismo. No soy, perdón. No solo que se vota a sí mismo, sino que hace foto. Cuando se vota en la cocina para... Porque laburaba con Riel y le llevaba la fotito a Riel para que la publicara. Bueno, pero si es buchón, es buchón. ¿Qué se le va a hacer? ¡No! ¡Ah! 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 Y entre los apuntados está también Ambrosino. ¿Ambrosino? Sí. ¡Imposible! Hay muchos. Sería bueno que te informes. ¡Uh! Sería bueno... ¿Qué día fuiste a votar? Sería bueno que te informes porque... No, no, todos son sospechosos. No, no. El miércoles. Y la lista la filtró Marina Calabro el martes. O sea que muy difícilmente yo podía tener el ayuda a memoria ese día. En todo caso, si querés, te muestro el listado. ¿Quiénes fueron a votar? ¿Quiénes fueron a votar? A ver, me gustaría saberlo. Viernes y el lunes. Porque me quieren mostrar los videos de lo que fueron a votar. ¿Por qué no lo mostrás? A ver. ¿Por qué no lo mostrás? No, primero lee la lista. A ver quiénes fueron a votar. No me apuren. Estás encubriendo, estás encubriendo vos. No, no estoy encubriendo a nadie. En la lista voy a decir nombres que son nombres de personas conocidas. A ver. Nancy Duré, por ejemplo, está en la lista que fue a votar el día 9. Sospechosa. ¿Qué fue el viernes? Sospechosísima. Sospechosa. Sospechosa, sí. Acá hay un sospechoso. Karin González también está en la lista, por ejemplo. Juan Pini también está en la lista. El tesorero. El tesorero. Daniel Banchero también está en la lista. Roberto Quirno también está en la lista. También está Marita Otero. ¿Quién puede discutir la entidad de Marita Otero? Marita Otero. Espectacular. No creo que está sospechosa, Marita Otero. ¿Habla por vos? No, me parece de mí que no. Todos son sospechosos. Habría que ver los que fueron al baño. Los que fueron al baño. Perdón. En este piso hay una persona que fue a votar entre el viernes y el lunes antes de la filtración del Ayuda Memoria. El lunes, yo. Acá. Yo fui al lunes. Pilar Smith. Entonces hay dos. Hay dos. Guati. Y el señor Augusto Tartufoli. Todos os dije que se iban a enterar. Dos posibles topos. Tildámelo a los dos. ¿Los tachos? No, no, tildalos para después distinguirlos a los tachos. ¿Quién le dio la lista a Marina? ¿Quién le dio la lista a Marina? Esa es la pregunta. Bueno, no sé. Pregúntele a Tartuf o a Pilar. Yo no hablo con Marina. Las dos horas son amigas, pero no hablo. Fuimos al baño con Pilar. Lo único que me queda claro... Y hay más personas. Déjenlo hablar porque si no habla después de todas las notas que me hace, viste, que te corre por todos lados. Dios mío. No, digo, porque escuché mucho en la semana decir que la nominación a Juana era para que te vaya toda la familia. Y. Igual no. Ese que es para la familia. Válo, válo acá. Pero se puede dar una nominación. Para que quiera escuchar una palabra coherente. Sí, chicos, sí. La realidad es esta. Yo he circulado mucho por el interior. Y juro esto que voy a decir. Que la gente dice, apurate que empieza el programa de Juanita. Juro esto, ¿eh? Porque las señoras la aman a Juanita. El periodismo es otra cosa. Sí, pero acá no votan las señoras. Déjame terminar. El periodismo tiene su opinión. Las señoras aman a Juana. Y Juana tiene lo que llaman los americanos quality start. Les guste o no, tiene calidad de estrella. Ella entra y la rompe. Pero nadie discute. Bueno, está nominada por todo esto. Gabriel, nadie está discutiendo esto. Pero qué es el programa, entonces. La gente la quiere. Pero tampoco estamos discutiendo. ¿Qué estamos discutiendo? Claro, no sabemos qué tiempo discutiendo. ¿Qué discutimos? No te digo lo que está discutiendo. A ver cómo lo cagan a Afla. Ese es el verdadero planteo. Porque todos comen de Afla. Comen del Partido de Inmierda. Se pelean para transmitir con los derechos. Se pelean para ir con los moditos. ¿Por qué lo invitaron a este y a mí no me invitaron? ¿Por qué mi que está más adelante y la mía más atrás? Luisito, lo critican por envidia. Lo critican por envidia. Con el esfuerzo que hizo Mirta. ¡Gracias! 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 Gracias.